que estaba viendo, Amor de Barrio está muy banal. Exactamente, es de lo que voy a hablar. Y Jessica Koch, qué bárbaro. Muy bien, muy bien. Qué actriz pasa. Fíjate que en Amor de Barrio, hablando de esto, Catalina no descansará hasta encontrar la manera de vengarse de Paloma. Está fuerte eso. ¿Quién recibe una romántica sorpresa de Daniel? Vamos a ver estas escenas del capítulo de hoy. A ti, Carlos. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me gustan las partes que no te cubren la ropa. Y la próxima vez que necesite a mi esposa por alguna causa o motivo, me avisa. La señora Rosa puede ser su esposa ante la ley, pero no es su mujer. Cuando te vi por primera vez no te reconocí, pero estuvimos juntos en un internado en Canadá, soy Isaac. Me voy a sacar a Raúl de la cabeza y del corazón a como de lugar, vieja. ¿Cuándo vas a entender que el juego no es una adicción? ¡El juego es una adicción, papá! ¡Y por eso has perdido todo! Hasta mí. Quiero que investigues si hay algo sucio en el pasado de Paloma y de su parentela. Tú mataste a la mamá de mis hijos, a la que deberían de haber amado aunque estuviera en la casa. Lo que más me gusta es que no te dejas llevar por las tentaciones que mueve a la sociedad. ¡Ay, qué linda! Ahorita que estamos viendo esta novela, esta niña García Ale, me da mucho gusto porque ¿sabes qué? Nos invitó, ayer fue en la grabación. Va a ser, es DJ, yo no sé si... Este sábado la presento. Este sábado es la presentación. Es DJ y como las grandes, tiene 25 años, estuve con ella en la novela de Pancho López. Sí. La fue una familia con suerte. ¡Ándale! Y es maravillosa. Sí. Y aparte, guapísima la niña. Y la novela está de verdad muy bien ella también. Y Koch, una vez más, felicidades, mi querida Koch. Muy bien. Qué bien ahorita que le cantaba a... Ay, sí. Qué linda ella es. Qué bonita, ¿verdad? Qué cara, sí. Renata... Renata... Not me. Not me. Not me. ¿Sí? ¿Renata? Not me. Ok. Not me. 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 Gracias.